¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al salón de clases del Club de Fantastic Gamers. Recuerden que estamos con nuestro serial de tablas de PJ Maxx y en esta ocasión nos acompaña Catboy, ¡bravo! Quien ya está listo para repasar la tabla del 8. ¿Qué dicen chicos? ¿Ustedes también? ¡Perfecto! Recuerden que primero lo vamos a hacer con respuestas y después vamos a la calculadora mágica a ver qué tanto no la aprendimos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80 es. ¿Qué dices Catboy? Ya está más que fácil, ¿verdad? Pues que sí, que la tabla del 8 es muy sencilla chicos. Así que ahora vamos a ver qué tal nos va con la calculadora mágica. Y aquí la tenemos más que lista y preparada para preguntarnos. ¿Están listos? ¡Perfecto! ¡Vamos a jugar! 8 por 10. ¡Ay! Comenzamos con una muy muy fácil. 8 por 10, 80. Es muy bien chicos. 8 por 4. O sea, también es fácil. 8 por 4, 32. ¡Perfecto chicos! 8 por 9, 72. ¡Muy bien! ¡No duden! 8 por 2, 16. Lo están haciendo perfectamente bien. 8 por 3, 24. ¡Excelente chicos! 8 por 8, 64. ¡Muy bien! ¡Muy muy bien! 8 por 6, 48. ¿Cómo vas Catboy? ¡Bien! ¡Perfecto! 8 por 7, 56. ¡Muy bien chicos! 8 por 5, eso también es fácil. Dan 40, ¿verdad? ¡Muy bien! 8 por 1, 8. ¡Me encanta que ahí sí todos contestan! ¡Muy bien chicos! Lo hicimos bastante bien. 51 segundos. Pero recuerden que aquí lo importante es que nuestras respuestas sean correctas. No importa el tiempo que nos tome, ¿de acuerdo? Así que los felicito porque sí, efectivamente todas nuestras respuestas fueron correctas. ¿Qué te pareció Catboy? Facilito, ¿verdad? Pues que sí, que la tabla del 8 ya se la saben perfectamente bien. Y estos solo son repasos para mantenerlas fresquitas. Me voy a quedar aquí con Catboy un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Suscríbanse al canal y vean todos nuestros videos para que no se pierdan ninguno de nuestros tips. Nos vemos en la próxima lección chicos. ¡Adiós!